¡Qué tal chavos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander y el día de hoy nos encontramos aquí en la base imperial ya sé que yo les había dicho que le íbamos a dedicar esta semana a lo que es la base rebelde pero la verdad, este evento, no sé si sea evento o sea de por sí actualización del juego tenemos nuevos héroes para el imperio tenemos un soldado de la muerte, o sea un Death Trooper que en este caso viene siendo como un hand solo para el imperio entonces vamos a probarlo rápido para que el video no saque tan largo y bueno, ¿qué más les puedo decir? tengo dentro del centro de equipos dos Gallofrey que me donaron y dos francotiradores la guerra la voy a intentar meter para lo que es en la nochecita del día de mañana para que se preparen todo lo que es el equipo y puedan ver cómo intentaremos defender bien esta guerra ahorita vamos a probar qué tal funciona el Death Trooper yo aquí ya lo tengo con las unidades que yo ya tengo de alguna forma preestablecidas para llevar mis ataques entonces vamos de una vez a atacar porque la mayoría de la gente se está reuniendo aquí en HOT porque aquí es donde va iniciando el conflicto ya se pasaron más al planeta porque hace rato teníamos 68 mil y ahorita ya son 69 mil al parecer todos van a venir a pelear hacia acá entonces la mayoría de los tops o la mayoría de la gente se va a venir para Tatooine entonces cuiden y restablezcan bien sus bases si quieren sobrevivir a las defensas dentro de Tatooine porque va a estar canijo el conflicto en Tatooine sigo repitiendo Tatooine bueno vamos a checar qué tal funciona nuestro querido Han Solo Imperial cuatro generadores de escudo y vamos a soltar aquí a la T y aquí soldamos a nuestro Death Trooper ahí va el muy puto ese AT delitecinto que no va a aguantar nada vamos a ver en acción a este Death Trooper ahí cae nuestro AT pero se pueden atacar los muros se pueden atacar creo que todo lo que tenga cerca bueno ahí no lo deja esto se ve hasta parece soldado de los de los negros esos ah se estoy atacando a un nivel 9 que tiene toda su base bien mal nivelada era porque hubiera yo robado más minerales pero vamos a ver qué tanto daño hace a una torreta a nivel 1 uy al parecer creo que todavía tiene que echar más de un solo disparo y no funciona mucho como tanque y es un poco lento y ahí murió sí en sí eso otro Han Solo ya se los puedo asegurar ya lo vi y todo este sí es un nuevo Han Solo para el Imperio algo que la verdad sí les hacía falta porque no lo tenían no me los mates no pues ya hasta ahí fue el ataque el detalle que no tiene mucha no todavía no hay que vaciar eso este no tiene no tiene mucha resistencia que es lo único malo que tiene lo que es este este Death Trooper lo que yo siento que lo hubieran lo hubieran subido subido en cuestión de de salud si le hubieran dado más salud un estilo y guardia real habría sido más factible o que este lo metieran como fragmentos de conflicto pero como skin de los soldados normales me hubiera gustado ver eso mejor que ahorita el héroe pero el héroe pues en sí ya teníamos héroes muy chidos y hubiera estado muy bien que trajeran al emperador pero pues no sé no lo trajeron al emperador tal vez por que se venga la nueva película se vienen nuevas actualizaciones pero miren tenemos un Death Trooper en nuestras filas los que todos todos querían un Death Trooper pues ya lo tienen entonces ahora solamente vayan y disfrútenlo y dejen de estarse quejando porque los desarrolladores les den preferencia a los imperia a los rebeldes entonces bueno chavos que más les puedo decir si les están gustando los videos más que nada yo no digo las cosas para que ustedes digamos se enojen o algo es mi opinión entonces este la verdad la verdad a mi no 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 me gusta la gente que se queja demasiado de las cosas yo siento que se supone que si están metiendo algo no importa que se quejen no sirve de nada porque lo van a terminar jugando y lo van a terminar usando entonces yo he visto mucha gente que se queja de que esto y el otro en cuestión de cada actualización se quejan de algo que que si esta piedra esta piedra me servía más de este lado o no sé o al momento de quitar una piedra me daba más cristales y se quejan de eso en lugar de que disfruten que el juego nos está dando variedad en cuestión de tropas en cuestión de unidades en cuestión de que nuevos ataques entonces yo lo que yo quiero es que disfruten bueno más que nada yo no los desarrolladores y todo en sí los que desarrollan el juego que disfruten del juego no tanto que busquen una excusa para quejarse de sus ataques pero intenten disfrutar mucho mucho del juego porque van a ver va a haber un día en el cual ya no va a haber juego y a ver con que nos empezamos a quejar o a ver con que empezamos a disfrutar entonces pues nada chavos por ahora esa es mi opinión ya esperaré y estaré pendiente de sus opiniones entonces pues nada nos vemos en la siguiente con cosas nuevas juegos nuevos ya saben que la fuerza y los de a trooper los acompañe bye ya